Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Si eres nuevo por acá visitando, soy Daisy y te doy la más cordial bienvenida. En el video de hoy te voy a mostrar a cómo sublimar en playera 100% algodón utilizando la técnica de DTF. Sé que este tutorial te va a encantar y lo único que vas a necesitar es tu impresora con tinta de sublimación, polvo DTF, hojas de transferencia DTF, una plancha de calor, papel de empaque blanco o una hoja de silicona y cinta a prueba de calor por si la necesitas y un rodillo limpiador de pelusa. Y voy a comenzar a trabajar con el diseño que voy a imprimir, pero antes me gustaría invitarte a que por favor apoyes mi canal suscribiéndote, dándole like y apretando la campana de notificaciones. Y este es el diseño que voy a utilizar para sublimar la playera en 100% algodón utilizando la técnica de DTF. Para imprimir mis diseños para sublimación me gusta utilizar el programa de diseño gráfico gratuito Inkscape. Si te gustaría aprender a utilizar este programa para imprimir tus diseños de sublimación, te invito a que busques mi tutorial en mi canal. Ahí te muestro a cómo utilizar Inkscape para sublimación. Lo primero que vamos a hacer es insertar el diseño al programa de Inkscape y regularle el tamaño. Vámonos a donde dice archivo, propiedad de documentos y acá vamos a seleccionar el tamaño de documento que vamos a imprimir. En este caso voy a seleccionar tamaño A4 ya que el film de transferencia DTF es tamaño A4. Luego cerramos esta ventana y utilizando las flechitas vamos a regular el tamaño a modo que quepa en la página que hemos seleccionado. Apretemos acá la lupa y hagamos lo más grande. O si lo quieren hacer más pequeño, también acá pueden regular el tamaño. Este diseño lo he descargado de Creative Fabricas. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video si te gustaría utilizarlo. Ya que hayamos regulado el tamaño, lo vamos a imprimir. Nos vamos a archivo, imprimir. Seleccionamos el impresor que vamos a utilizar y luego apretamos preferencias. En fuente de papel te recomiendo que selecciones bandeja de atrás si tu impresora tiene esa opción. Asegurémonos que esté seleccionado el tamaño de documento que tú quieres imprimir. En este caso tamaño A4. En tipo de papel le vamos a dejar papel de presentación premium en mate. En calidad es muy importante seleccionar alta. Acá le voy a apretar visualizar impresión y luego me voy a ir a más opciones. Y acá le voy a apretar a donde dice modo espejo. Y le apretamos ok y luego imprimir. Y esta es la visualización de cómo lo va a imprimir. Si todo está bien y en modo espejo le apretamos imprimir. Y esta es la película o film de transferencia DTF. Como te mencioné anteriormente, su tamaño es A4. Este lado es el lado imprimible. Es un poco difícil de identificar, pero yo lo identifico de esta manera. Lado opaco es el imprimible y el lado brilloso es la parte de atrás. Ahora, yo he tratado de imprimirlo poniendo las hojas así solas, pero no me ha funcionado. Se atora el film en la impresora o imprime solo por partes. Acá un ejemplo de cómo lo ha estado imprimiendo. Pero encontré una forma mucho más fácil de imprimirlo. Y eso es pegando el film o la película transparente a una página que sea del mismo tamaño. Utilizo este pegamento y lo pego en la parte de arriba. Tratemos de alinear las dos páginas. Y de esta forma lo vamos a poner a la impresora, con el lado que tiene pegamento hacia abajo. No le puse pegamento en la parte de arriba. Y voy a colocar las hojas de esta manera en la bandeja de atrás de la impresora. Recuerda que el lado opaco es el lado imprimible y el lado brilloso es la parte de atrás. Para imprimir mis diseños para sublimación, yo utilizo una impresora Epson Eco Tank ET15000 que he convertido a impresora para sublimación. Si te gustaría saber sobre ese proceso, te invito a que veas mi tutorial en mi canal. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video. Y acá está la impresión. Ha quedado muy bonita. Recuerda, va a salir húmedo, así que trata de no tocarla. Pasemos al siguiente paso. En una bandeja vamos a colocar la impresión. Primero quítale la página que utilizaste como base. Luego vamos a cubrir el diseño con el polvo DTF, el adhesivo de transferencia DTF. Seamos un poco generosos. Y tratemos de distribuir el polvo a modo de cubrir por completo la imagen. Y no te preocupes por haber vaciado demasiado polvo, ya que el que sobre lo podemos volver a colocar en la bolsa y reutilizarlo. Sacúdelo para remover el exceso y luego vamos a pasar a darle calor. Calienta la prensa a 385. Y en la base de abajo hay que colocar el diseño ya con el polvo DTF. Recuerda, no se debe prensar. Simplemente lo vamos a poner ahí por un minuto para que reciba calor y active los colores. Y ya lo tenemos acá listo. Ahora vamos a pasar al siguiente paso que es prensarlo a la playera 100% algodón. Acá tengo una Gildan 100% algodón en la que lo voy a prensar. Voy a planchar la playera por unos 15 segundos antes de colocar el diseño. También voy a limpiar la superficie utilizando un rodillo limpiador de pelusa. Ahora voy a colocar el diseño en la playera. Colócale un pedazo de papel de empaque blanco encima o una hoja de silicona. Y lo voy a prensar a 385 grados Fahrenheit por 55 segundos. Y acá tenemos ya el diseño transferido a la playera 100% algodón. Dejemos enfriar antes de remover la película transparente. Y vamos a revelar el diseño. Los colores han quedado hermosos. Me encanta. Y la textura es muy bonita. Se ve como que si estuviese impreso en la playera 100% algodón. Me encanta este método de sublimar playera 100% algodón utilizando la técnica de DTF. Puedes utilizar esta técnica en playera 100% algodón y de colores claros. Recuerda revisar la descripción de este video ya que ahí te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que haya sido de mucha ayuda para ti. Y por favor no olvides apoyar mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial. Gracias por ver el video.